Muchas gracias. Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, esplendosa y delicada, con alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero que te vayas, porque el amor, cuando es verdad sale del alma, y nos aturde los sentidos, y de pronto descubrimos que en la piel, se encienden llamas. Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay tu amor me controla, me endulza, me encanta, pero bien. Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay tu amor me controla, me endulza, me amara, Mira que me hace bien y que me hace bien Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida y hay que vivir y nada Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Epa! Navidad es uno, flaco Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar y vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar, va a qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, siempre baila y gozar, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Gracias.